Es un problema del tren. ¿Del tren de años? Del tren de años. Será porque ya voy llegando a los 50. Ya no los cuento. 50. 50, ok. Bueno, Jimmy nos hace esta pregunta. Buenas noches. Según Ford Escape ESEL 2013, 1.6 litros de tracción sencilla, ¿Sería el proceso de reparación para estos códigos? U-1235 y el P-1299, una protección por sobrecalentamiento de la culata. Entonces, bueno, podemos buscarlo, ¿te parece? ¿Te lo vas comentando, Carlos? Muy bien, muy bien, Goy. Excelente. Recordemos que los vehículos Ford utilizan el CHT, el famoso sensor CHT, que es un sensor largo. Está en la culata, es un sensor que llega hasta donde está la culata. Y, pues, este sensor tiene una característica muy, muy, muy buena, que está midiendo directamente la temperatura de la culata. Entonces, en algún momento, si hay un problema, el vehículo hasta puede detenerse, porque sabe o se da cuenta que se está sobrecalentando. Y entonces, por ahí puede inmediatamente proteger el sistema. Entonces, vamos a tener que buscar la línea en el CHT, los escáneres para Ford son excelentes, o la línea de datos de Ford, perdón, para los escáneres es excelente, tiene toda, toda la información, y más en un 2013, que es el vehículo, ¿verdad? Un 2013. Entonces, le recomendamos aquí al amigo que saque su escáner, lo conecte y empiece a buscar todos los datos que le están dando sobre lo que es el CHT, así se le llama, CHT, Cylinder Head Temperature Sensor. Entonces, búscate ahí, compañero, la referencia de la temperatura y verifica a ver si está correcta. Lo que puede hacer es esperarse de un día para otro y ver si, por ejemplo, si está 20 grados sin arrancar el vehículo, sin nada, si está 20 grados, pues tiene que estar igual lo que es la temperatura en la culata. Entonces, ahí Roy está jugando un poquito con el Ford, búscate, tal vez si quieres, una imagen del CHT en una culata de Ford para que el compañero le dé, este, vamos a ver, dice Jimmy, que el vehículo no lleva el sensor CHT. Ok, dice, no tengo el demo, ¿me han actualizado? Bueno, ahí, vamos a darle, vamos a darle, démosle como el on-demand. Vamos a ver, yo creo que yo tengo ese 2013, 2013, la última vez que me metí en un vehículo, creo que fue un Mercedes, en el 2013, lo que me decía era donde ir a... Ni siquiera me decía donde poner el aceite, creo que era solo la presión de las llantas, decía. ¿Por qué? Qué complicado, ¿verdad? Bueno, aquí hay escape, ese, ese L. Vamos a ver si tenemos información del código. ¿Ven qué poquita información? Cuando vamos a vehículos muy modernos, aunque sea un Michel, en el 2014 siempre pasa un poquita información, pero dimos el P1299. 99, le damos search aquí, a ver, testing, diagnosis, perfecto. Entonces, si nos está, pues si nos está diciendo que hay una sobre, sobre... Ah, sí, Roy, si no me has dado la pantalla, entonces estoy hablando y... Definitivamente a Roy hoy, este, no le sirve la computadora, no lo... No le está ayudando mucho. Estoy distraído. Ok, vamos a ver, aquí tenemos el código. ¿Qué lindo? Ah, dice que se refiera al artículo diagnóstico de sobrecalentamiento del motor y síntomas. Pues no nos vamos a meter ahí. Dice Jimmy aquí, al conectarme por medio del IDS, me informa esto, no se puede reconocer el identificador único PSM, pero esto es para el otro código, ¿cierto, Jimmy? Confirme, confirme que el CD que haya cargado en el comprobador de diagnóstico, si es compatible y cargue los archivos de calibración más recientes en el comprobador de diagnóstico. Si se introduzca un nuevo identificador único. Pero, si viste ahí, donde yo hice la búsqueda, también hablan en los foros de ese problema, de que es un... De que es el U1035, dato inválido para el ID 23. Podría ser un problema de Ford, pero habría que ver. No sé, Carlos, vos qué pensás, pero... Habría que ver qué problema da el vehículo también. Vamos primero con esta. Y vean que, vamos a ver, por aquí me dice que sí tiene CHT. Jimmy, ¿has metido el escáner y has visto la temperatura en el sensor? Vean que sí, bueno, aquí esta parte dice que sí hay CHT, pero por lo menos en el sensor de Coulomb, aunque no se refiera con CHT, ¿sí lo has hecho? Porque aquí nos estás diciendo que el vehículo cuando está frío, al minuto de encender el ventilador y carga los códigos de temperatura y se disparan perfectamente. Antes de ese minuto, tenés que estar viendo qué está pasando con la temperatura en el sensor de Coulomb. ¿Has hecho esa prueba o lo has logrado ver? Mientras Jimmy nos contesta. Ahí me avisa si Jimmy contesta algo. Si vemos el sistema de enfriamiento de ese vehículo, esto es para un 2.5 y para un 1.6. El Cylinder Head Temperature Sensor lo trae el 2.5, pero no se está hablando de un 1.600, ¿verdad? Entonces, va a trabajar con el Coulomb Sensor. Entonces, sí, tenemos que buscar en la línea de datos del escáner a ver qué temperatura está enviando el Coulomb Sensor. Hay que ver cuando está el vehículo totalmente frío. Eso es importante, ver que coincida la temperatura cuando está totalmente frío y ir viendo a ver cómo va subiendo la temperatura conforme va calentándose el vehículo. Porque la forma en que el vehículo busca la protección sería porque le está llegando esa señal o se está pasando la temperatura de señal. Vamos a verlo. Vamos a ver qué más podemos ver. Bien, vamos a buscar el otro código. ¿Cuál es el otro código, Rey? Vamos a ver, el otro código es el U1035. U1035. Aquí yo tenía... ¿No se consigue este código? ¿Un año más? ¿Un año más? ¿Un año más? ¿Ese es el...? Ah, no. Ya, aquí el escape no sale. Mario, tiene un aporte interesante y termostato. Exacto. Pero creo que se controla si tiene termostato o no. Bueno, viendo también los fluidos, pero también monitoreando la temperatura. Creo que es una forma muy efectiva porque si tarda demasiado en subir la temperatura, podría andar. Adelante, Carlos. Ya encontraste algo por ahí. Aquí encontramos algo de... No es exactamente ese vehículo, pero también parece que es el mismo código, ¿verdad? El SCP-J1850 Invalid for Missing Data for Vehicle Speed, ¿verdad? Es el mismo. Con respecto a lo que dice el compañero, perfecto. Muy bueno lo que está diciendo del termostato. Bien, correcto. Termostato y recordemos que el termostato se comprueba tocando las mangueras con mucho cuidado. La manguera de arriba generalmente se pone muy caliente. La manguera de abajo está fría. Si el termostato no se está abriendo. Y lo que pasa es que en un transcurso de un minuto está un poco difícil que se llegue a tantísima temperatura como para que el sistema llegue a protegerse. Habría que ver qué es lo que está pasando exactamente ahí. Lo podríamos ver mejor con el sensor de Kulan. A ver si el sensor de Kulan está haciendo todo bien ahí. Se está moviendo bien la temperatura en el sensor. Pero también no descartemos la opción del termostato. Vamos a tocar la manguera con mucho cuidado. Manguera superior generalmente va a estar como la plancha, ¿verdad? Bien, bien caliente. La manguera de abajo se queda fría. Y si se queda así fue porque el nuevo termostato nunca se abrió. El día número 23. Sí. No, este no es entonces. Vamos a... Por acá no tenemos ese código. Sol 1039. Y es que estamos buscando un vehículo anterior porque en ese otro vehículo pues tampoco tenemos información. Vamos a buscar ahí el código. ¿Ya lo habéis encontrado en otro lado, Roy? Sí, correcto. Por aquí tengo... Vamos a ver. Por aquí tenía yo uno. Permítame mostrarles. Aquí tenía yo uno que dice... Dice que sí, dice lo mismo. Que no... Ese código está por investigar. Entonces, vamos a tomar todo esto para hacer una búsqueda más cerrada en Google para que ustedes vayan también volviéndose mañosos para buscar. Y aquí pondría inclusive Ford. Vamos a ver. Sí, parece que hay que hacerle una investigación a ese código, Carlos. Ah, bueno. Estás pensando reprogramar el PCM. Dice Jimmy, en la página de Forrest, encontré que hay una nueva versión de software para el verismo. Si hay una nueva versión... Bueno, yo no sé qué piensa Carlos, pero sería interesante valorar esa opción, Carlos. Ok, estoy aquí. Estamos como en el call center de no sé dónde. La verdad es que me encontré por ahí una información interesante. Creo que tiene que ver algo con esos códigos, exactamente. Y tiene que ver algo con todos estos problemas hasta el mismo sistema de enfriamiento. Entonces, que sí hay que pegarse una pequeña investigadita. Porque dice que muchos vehículos están experimentando esos problemas. Hay que ver el número de parte que tiene. Dice que muchos vehículos están experimentando muchos problemas después de... Más bien, después de hacer una reprogramación. Quiere decir que seguro hicieron una reprogramación y quedó con todos estos códigos. Incluyen los códigos o los códigos que están afectados. Vamos a ver si lo ponemos por acá. Puedes poner a compartir esa. Ya vamos a la... Technology Store. Volvemos a la mano. Vamos a dar un toque ya que se activó. Aquí está. Ya lo tenemos ahí. Bien, Roy. Ya está. Dice que sí, ven. Hay múltiples cooling system codes. Aparece el código ese que teníamos ahí el anterior. Por lo menos acá sí está el U1035. Y este... ¿Qué otro código era el del motor? El del P1299. Y aquí está también el P1299. Ahí está el problema. Entonces, vamos a poner aquí al compañero. Vamos a ponerle tarea a Jimmy. Ok, después de que le hacen la reprogramación, parece que empieza a dar todos estos problemas. Pero posiblemente la Ford ya reparó eso. Ya tuvo que haber reparado eso. Entonces, pobre Jimmy, porque aquí de verdad que sí se iba a poner a trabajar y trabajar y trabajar, buscando o tratando de arreglar un problema que el problema más bien le dio una calibración. Entonces, para que veamos un poquito el proceso, Jimmy, lo que tenés que hacer es, no es muy complicado. En lo que es el sistema de Ford, vamos a ver si encontramos aquí el... Creo que Ford está cobrando muy, muy barato por la reprogramación. Por aquí tenía la aplicación de Ford. ¿Dónde está? Ya no la encuentro. Seguro ya lo desinstalé porque esos programitas, una vez que ya no se... No sigue uno pagando las... Pues... Ya para que va a tener el programa por ahí. Pero Ford tiene... Pues, miren que tiene... Muy barata las calibraciones. ¿Tienes alguna interfase J2534, Jimmy? ¿Con qué estás corriendo el IDS? Lo que pasa es que si el IDS que tienes es muy viejillo, pues no te va a funcionar. Aquí Ford trabaja muy bien lo que es el J2534. También se puede utilizar. Si nos pasas el número de BIM por acá, vean todo lo que dice ahorita. Si usted, Jimmy, hace todo esto y mete el número de BIM del vehículo, puede buscar con el escáner el número de parte que tiene. Aquí dice software part numbers y ver si en este momento Ford tiene una nueva calibración para eso. Y si tiene una nueva calibración, después de que se hizo una torta, más bien con esa calibración que le pusieron, váyase inmediatamente y le haces la reprogramación por J2534. Porque si seguimos buscando problemas con los sensores de lo que es temperatura y todo esto, y tratando de reparar un problema que no está por ahí, pues ahí sí vamos a pasar nuestro ratico. Cuando uno paga aquí en Ford, esta parte de mis suscripciones se abre y ya le da chance de descargar un programita, que es un programita muy light, que es como un IDS pequeñito, que ese IDS pues hace, reprograma la parte de Ford. Va a ser el mismo, como si estuvieras viendo el mismo software del IDS, nada más que está totalmente actualizado. Perfecto, excelente. Ok, tenemos otra pregunta. ¡Gracias!